En demasiado nos ha beneficiado porque esto eran, en tiempo de invierno nosotros no podíamos salir al pueblo. Unas veces salíamos, otras veces no y mejor dicho, como se dice, salíamos con la ropita buena y llegábamos como marranos al pueblo. Para nosotros es un orgullo tener la placa huella. Pues hombre, el agradecimiento de este beneficio es al gobernador Luis Pérez Gutiérrez, al alcalde y a la comunidad, que sin la comunidad no hubiera sido posible tampoco este beneficio.